¡Vamos! ¡Warri, victoros! ¡Soy el cara de sus sentimientos! ¡No puedo parar! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡La primera vuelta! ¡Ole, ole, ole! ¡Gada día te quiero más! ¡No puedo parar! ¡Oh, no me encanta! ¡En sus sentimientos! ¡No puedo parar! ¡Vamos, que la foto! ¡Gracias!